Música Este río que yo tengo, también lo puedo encontrar Este río que yo tengo, también lo puedo encontrar Y no llegan a saber, también lo voy a pasar Y no llegan a saber, también lo voy a pasar Yo tengo un río por ahí 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 Y no llegan a saber, hasta me van a matar Ay, hasta me van a matar Llegan a acabar Ay, caribe, 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 caribe Hey, hey, hey Y no me la ropa, Gisel Que buena Hey, hey, hey Y ni siquiera Y no llegan Ley, ley, ley Hey Hey Y no llegan, It's alright Hey, hey ¡Sí, sí, sí! ¡Ese es para ti! ¡Elegancia, mano! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué bonitas son! 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 ¡Ayú!